7 Vivo Estamos de nuevo aquí Vamos a comunicarse con Virelli Vivo Buenas noches Buenas noches Con zona de la deportiva Vamos a darle compartir Y rápidamente tenemos Un invitado especial Virelli es que va arriba Por ahí, la verdad que ya abrí el Molina Ya están Conectados, buenas noches Buenas noches Ya estamos aquí de nuevo En Garapa Deportiva Esta de una semanita Un poquito Oye, están desmordelando Los leones manso Ya mismo espero que venga Este, Gaby por ahí De sus comentarios ¿Quién? Gaby Porque Vamos a ver Qué es lo que trae Gaby Entiendo que Gaby No sé Gaby es de lo de Víctor Liga A lo mejor Gaby se mudará Para allá Para Parecido ¿Verdad? Y pues Gaby De Víctor Liga No va a Ponce Porque esto Va a ir a Víctor Liga ¿Qué va a ser? Gaby no Gaby es fanático de Ponce No crees Gaby Gaby es fricaliente ¿Por qué no fue a ver A Jesse El que venía hoy Para Ponce? No sé De Armini Chodarría Está por ahí Le damos Reyes Este Rey Ramón El Loro Un abrazo Llegó Ángel López Troche Papá Casina Y Me voy a pasar por allá López Porque no he estado trabajando Estaba de vacaciones Yo también Ahora que me levanto Tú estás cerrado ya Si a mí se me acabó ya Señal Mañana tenemos que estar trabajando Felicidades Yo todavía sigo por lo menos Un par de Un par de días más Digo Un par de semanas más Nada Saludos Estaba intenso Muy bueno Esta semana El El deporte Hoy con chef personal Hoy tenemos un chef personal Por ahí hoy Hoy sí que la cocina Se engarana Es un chef Personal Ah Pañero Está por ahí El chef Pañero Pañero Por las clases de la nena Manda y hace Todo lo que ella dice Eso es hoy En la cocina Ya que la directora Sigue Sigue de vacaciones Por los millones Le hemos dado casi 4.500 dólares Para que lo gaste por ahí En Estados Unidos Está viajando Felicidades para la productora Pero no son mentiras Pero usted está por ahí No está viajando En las que ella tiene Tudia de descanso Y está por ahí Descansando No había allá No había nada Ok Hola Cedeño Yo no sé Fue Estuvimos juntos Aquí en Tampa Ya no 18 Uy Son muchos Cuidado Ahí son luego Saludos Viri Saludos Ok Igual Igual Un abrazo Para ti Te queremos También Igual Papá Un abrazo Viri Déjame verlo Vamos rápidamente Antes de Bueno De los comerciales Vamos a poner aquí Primero Mayor de Dios Que esta semana Ha sido De altas y bajas En la Mayor de Vapor De altas Y bajas Hay equipo por ahí Que está subiendo Y yo hay equipo por ahí Que está bajando Después de los cambios Lo que yo Fue la maldición A un equipo Y el otro Contento Me han llamado Su número de gente Me han explotado El teléfono Indicando que Que un equipito Que estaba casi último Y que pues Yo siempre los critico Y que están subiendo Todo lo que da Pero no me importa Yo estoy hablando de ellos No importa Serga Alfonso Serga no me has llamado Me quedaste llamada Pero yo te llamo Ahorita o mañana A los tu Aquellos que necesito Y ir a comprarte algo Te dije De la Eres tu Para la organización Ok Saludos ¿Están por ahí Rafa? Rafa Buenas Buenas El sábado Estamos en Añarco Carlos El fin Garata El sábado Estamos en Añarco A las nueve de la mañana Salimos desde La plaza pública Llegó Ah pues Mañana Tengo la tarde Para ir a recogerlo Claro que sí En la plaza pública Salimos a las nueve de la mañana Compartimos un ratito Allá en Añarco Si puedes decir el tanto Por eso mañana Los jóvenes Se encuentran el parque No tengo por aquí Ah está el parque Para ir Está el parque Eliu Un abrazo Eliu Allá arriba En Macaran Macaran Sierra Baja En Quebrada onda Eliu Nuestro amigo Eliu Te vamos a hablar De esta Lo que pasa que Su mamá Casi nunca está En la casa Y siempre vive En esta Soba Sel En Mene Carnaval En el parque De softball Le mando Tato Martínez Del barrio Espino Espino En Añarco Habrá música Venta de comida Refrigerio Exhibición De jeep Profondo Wanda Figueroa Y la participación Del equipo De garata Deportiva Compartiendo Un ratito Nuestra gente Allá En Añarco Martín Ortiz Saludos Martín Martín Ortiz Ese no es el de El de La lucha libre ¿Verdad? Y Cómo Cómo le fue la actividad Cómo fue la actividad Exacto Martín Puede decir por ahí Que el profe No sé No le gustó Que hable De No le gustó Que hable De De Hugo Sabinovich Y pues Al profe Que ya ve Que no Ahorita que le Le pregunté A un grupo Y se La madre Que lo pago Esos son palabras De historias Del pro No sabía Federico Un abrazo Federico Igual para ti Federico Bueno Campo Entonces Volvemos 25 de septiembre En el grupo Y para ti Son 0 West Oye También Saludos A ellos 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 Eso Un saludo Allá Y los Yankees También No pero No hablamos de eso todavía Primero que era Llegamos como Un saludo De café Lleno total Lleno total Martín Lleno total Pero bueno Yo creo que el Yankee Vamos a separar la fecha De dar esa voltecita Allí Y compartirlo con ellos Allí Y conocerlos personalmente Y así Entablar más lazos De amistad Y poder venir acá Ir allá Y poder hacer Lo que nos gusta hacer Ok Bueno Carlos Vamos a entrar en calor El mejor equipo jugando Dentro Se llama MLB Vamos a comenzar el primero Willy Osales Ya debe estar por ahí cerca Hoy le mandate No le mandate A tiempo yo le envío A Willy Y a Fernando Siempre Para que Fernando Está más allá de atrás Willy también Willy también Willy también A allá de atrás Willy Pero Yankee Dando cátedra Sí pero Pues a Willy Cuando démonos los anuncios Si Willy quiere entrar Podemos hablar Willy De tu estadía Aquí en el Cedro Como está De la comunidad Y el Mejor equipo jugando Actualmente En la Gran del Liga Depende El juego estrella Así que Nuestro programa Ya con los pisos Café Roy Se consigue Yo espero Hablarte acá Hoy Yo espero Que la semana que viene No caigan abajo Y tengan el mismo ánimo Los dos La guardarraya Mira con el teléfono 939 640 3549 Con Jenny Mira tú llamando Y le llevó a usted el café A la mía Café Roy Por ahí dice Ángel Vamos Todo el mundo Para la actividad De la nena Sí Con el favor le dio Entonces Llega Ricardo Ricky Torres Y los Yankees Nueva York Empezamos Con el teléfono 765 29 28 29 10 23 En las juntas Carlos También David Café Para de Guayanilla Especialidad En Madrid Con teléfono 580 888 889 39 490 912 711 Y el almuerzo De 11 a 3 La tarde Y después El menos A la carta Por ahí Para abajo Y llega el Yankei Mayor De playa Invítame un día Para el programa Para la promo Seguro que sí Cuenta con José Martín Y pronto No ponemos de acuerdo ¿Tú tienes Usar máscara o no? Diceño Aquí todo tipo de camisas Diceño Versagizados 939 258 465 4 bonitos Diles Autorizado Para las camisas Gorras Vasos Llaveros Estampados De garata Deportiva Diceño Mera Medicina Generada De caja Ejecución De sutura Terapia Con láser Generada De aseo De asesos Mira quien quita por ahí El Jessy Xavier Isarri Mercado Está cocinando hoy Y que puso Que está cocinando hoy Jessy Si Que cocinará bueno No Yo sé que hoy Es día de pasta hoy ¿Verdad? Si Está cocinando pasta hoy Jessy No te ves Si Eso Yo voy a cocinar una partida Que bueno Escuchar Adiós Ver a Jessy Por ahí Claro Está embarazado Del weekend Dele fueron 187 930 429 De Guayanillo Todo Nuestro amigo Pedrito Alfredo Seguirá Che 177 519 0411 9 727 930 3030 303 Toda clase De afecto Para todos Pero vamos a ver Pedrito No lo consigue En ningún lado Saludos Para San Greta Esperamos Tenerlo con nosotros Acá El 11 de septiembre Es la segunda actividad Beneficada Que 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 Tenerlo con nosotros ¿Vamos a ver ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? Aquí me quedo Para recetar la uva Ya Donde mejor carne frita Se come Carne ñemo 835 1168 Colmado Cafetín El Cedro La mejor pizza Donde mejor se come La pizza Nada que una pizza Suprema No pueda resolver Saludos A Tito Catalá Que llegó por ahí también 3089377 Aquí en las magas Arriba Llega a la costa ¿Qué dije yo? La costa Carlos Oye Hasta al lado De Goyarillá Buena comida Buen ambiente Estaban bajar Bonitos tacos Que salía Nacho Picar entre otros A mí Churrasco el plato Carlos Con teléfono 509 1015 Entonces Aguera Nacto una ferretería Teléfono 587 812 5667 587 543 35 de lunes A sábado 17 y media de la mañana A 5 de la tarde Domingo 8 de la mañana 12 del medio día Servicio de electricidad Plomería Cemento Pintura Herramientas Jardinería Ogar Gaviente PS Auto Todo bien Mira Eso está surtido Porque yo fui Personalmente A hablar con Sergio Y me atendió Como debe ser Saludos 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 Y al gran Philly Saludos Y llega ¿Sabe quién llegó Carlos? El gustito En el matadero Con el famoso Pachimón Este va a ser viernes De 8 De 6 y media A 1 Sigue los especiales De Jambéger A peso Perdóname Los dos A peso Venga El burrito A 3 Tripletas San Luis De Pastrami A 5 Si dice que lo escuchó En Garota Deportiva Claro está ¿Eh? Con 3, 2, 3, 26 6, 2, 58 López Con el famoso Pachimón Y las personas 5 personas Que lleguen ahí temprano De la mañana Y digan Que lo vi en la parte deportiva Te van a dar una probadita De Pachimón Ya lo tío Eso está grave Luego me afirmalo por ahí Afirmalo por ahí Afirmalo por ahí Salgo mi gente Y aquí danse De la lluvia De la lluvia La lluvia son Miembra El tranquilo Pero allá te está lluviendo Para tanto Viva Y te está lloviendo O no le puso tecato Siempre le puso tecato O no Parece que el cambio le gustó O va para que O va para que Aparecí Bueno Y llegó Bebel Que también Que también va a estar Acompañándonos Hacia el ñato Bebel Y está en la guina Por allá En 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 O sea Este parque está de show JJ Y no es que hablemos de política Vimos que el dijo Con la estadidad Y no Viste Vimos una foto Bien bonita Oye Pero Ya que está JJ Por ahí Oye Te pregunto JJ Este Ir a ver A los rodillos Next No porque el vecino No le pago el pasaje Pilar a Nueva York Y el Charlie Y el Valentín También Y el otro chico Que este De la mañana Flavio Hoy Me salgo El almuerzo Uy Es que no El otro día No lo ve los meses Ay mi madre Él está frustrado Porque dice que Llego a la salazón Y es que Otra novenegra Imagínate Se sale más El equipo Saludos a Alex También que está por ahí En la deporte El patrocinador De Alex Y Trump En los Blue Jays De la clase Ayer Nos deleitó Yo no pude estar Todavía estamos Con el resentimiento Pero lo vi Por internet Y una línea Oye A mí lo que me da Alegría Es De Alex Y Trump Como por esa fase El Y Trump Es un chamaco Que Estuvo en la doble Y para esta doble Es bien difícil Estuvo jugando Con Juanadilla Bueno ya saben Que el dirigente De Juanadilla Eberito Santiago Ahí está Este Quien más está Pero Y él pudo Y él pudo Desenvolverse Allí Y tiene unas técnicas Que lo han ayudado Aunque él desde pequeño Siempre tuvo un buen material Pero Oye Una línea Un corrido de base Excepcional Yo creo Yo creo Que si lo podemos Dar Para el ejercicio Muchachos Terminando doble Porque corre bien Y después vino a Alexi 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 no Alex Que le cambiaron el nombre Ayer A Alexi Y de ahí Tuve que pagarle El almuerzo Y ya Gracias Adiós Que me Era A veces Y él se fue Con un par de líneas Pero Síganle a clase Ya que está bueno Felicidades A Bueno Y Es matrocinado Por nosotros Garata Deportiva El Cintrón Estuvo Batió 500 Ayer Estuvo 8-4 No vasando bien A la cuota No vasando bien A la cuota Para hacer No vasito De salida El hombre está En la No salieron Por la puerta ancha Está ganando Nosotros De Garata Deportiva La casa De Contarista También La que soy De Comar Con nuestro amigo Contarista De acuerdo Con teléfono 787 314 1505 Y nada Lo hacemos De corazón Y con gusto Para que sepa Que no tenemos Ni necesitamos Hombre María Que mucho aprendido Willy El Yankee Este callao No, no Yankee No No Yankee En la calle Guayarilla Dicen Yankee 2835 De nuestro amigo Manuela En la quebrada Guayarilla Y con uno Vestido Llega Para tierra J. Jeremy Fashion Accesorio 939 278 458 Nuestro amigo Dare Baila Y seguimos saludando Nuestros amigos Yankee 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 Y Llega Rafa González Que está por ahí Yankee Y su esposa Doña Fela No muchachos No nos cambiamos Cuando estamos perdiendo Nos vamos a cambiar La hora Oye ¿Y no estás jugando Ahí en Guñanes? Todavía están En Congresillo Pregunto Yo de acá ¿Verdad? Ok También llega Pinto Cargo AES También patrocinador También De Un valet De 150 dólares Para Eh En la actividad Del día 11 Carlos Nuevamente valorado 150 dólares Y Prieta González Mucha felicidad Que también Está metiendo Palos Ya En el El doblado Femenino ¿Cómo saliste Ayer ¿Qué tal? Tendieron los dos Sí Pero ¿Cómo batieron La muchacha Y cómo Se desempeñaron La muchacha De Guayanilla Para cita Con Pinto Del Watch 939-265-4040 Y llega El más querido De las parodias El solitario Uy Ya de caballo Tiene solitario El papá del solitario Está Sacha Sacha Pérez Está el solitario 2 De nuestro amigo Alberio Camacho Con teléfono 787-202-3398 Para actividades Y llegó Fernando Renta Otro yankee Que debe estar encendido Fernando Renta Desde Nueva York Están saliendo de la cueva No salían O estaban abajo No Siempre han estado por ahí Y mira quién Acaba de llegar Félix Boire Boston No ganan uno Boston Boston Si Boston Esta semana Se fue De 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 Este Dos victorias Y ocho de Jota Y Sí De Buenas noches Buenas noches Este Estaba preguntando Si ya estaba jugando Este en la Williamsport hay un jueguito de un equipo de Florida un equipo de Georgia ok, ya están jugando entonces ¿comenzó prácticamente hoy? si, hoy se comenzó ok ah, pues mira Fernando dice que aquí puede haber a los Mets ayer y lo plan es que los Yankees no pueden ir a ver aquí por los Mets porque los Zaharan ah, oye arrastró la maldición de los Cubs Willy, estaba comentando yo en el pasado programa que fue en vivo el lunes pasado, que fue en ese Césamo en donde yo notaba a Carlos un poquito preocupado ¿por qué? se sentía, cada vez que hablábamos de los Yankees, o alguien me hablaba de los Yankees, yo veía que él como que se sentía y hoy no hice más que mencionar los Yankees y la sonrisa de Carlos ¿se reflejó? si, no, mira el reflejo el semblante de ese hombre pero es que no me ha dicho nada nuevo porque sí que él todavía está sin final no ha subido de puesto ¿ah? su contentura no, 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 no no se ha subido de puesto están en un tercer lugar pero en un tercer lugar el último se juega hemos ganado nueve están a casi siete del primer lugar no señor, no señor no diga eso de búsqueda de primer lugar están a seis y medio seis y medio seis y medio como que también estando cuántos juegos a los Yankees le faltan como cincuenta y un juegos como que también tengo que decir que todo el tiempo tuvieron los medes arriba y ahora están tercer lugar tercero tercer lugar los bravos y luego los medes y a la vez que bajan va a ser difícil subir cuando le cae el slot tú sabes mucho de eso cuando le cae el slot no es el mejor momento para caer en el slot no, ahora no no, este es el peor momento donde cae en el slot mira Boston que está patinando y Jacob de Gron todavía no hace su entrada y Lindor no tiene no tiene fecha para comentar tampoco saludos a Neco López que está por ahí un abrazo para que tú veas que no está el primero es mantenerse ellos estuvieron desde el principio desde el principio en primer lugar los medes desde el principio pero que pasa casi siempre le tiene que llevar un slot sea al principio a mitad o al final el año pasado el slot lo cogió aquí en Boston eran sesenta juegos y como cayó el slot primero nunca se pudo reponer ¿entiendes? pero ¿cuál es un slot ahora? perdamos en este juego de parir el 25 es bien cuesta arriba yo comprendo a Carlos no 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 quien sabe que estuvo hablando de nuestros yanquis que porque ahora pues entiende va a decir va a haber una rutina del Boston y los meds está yendo en picada pues no comparable con nuestros yanquis entonces él va a hacer una comparación y va a tratar de hacer un nivel pero ya está hablando de la bichuela ya sabemos que es un yanquis tapado sí porque cambió cambió total cambió total así que ¿qué le pasó Antonio Rizzo está jugando? no está jugando pobre COVID no está sí en COVID está Cole está Montgomery está Rizzo ahora sí sí ahora mismo ahora ahora mismo los yanquis están batallándose con con los cojitos que pueden con con el cuerpo de televistas y el novatito ese que le ha hecho dos juegazos porque el único el único el único de la rotación que tienen es el taylor que supuestamente pichea hoy déjame saludar por aquí a Jamón Santiago el macetero más grande que ha dado la vida más el gran Kiko un abrazo que bueno saludarte sí por aquí los bandes entonces bueno los meses están arrepentidos así que no y la cuestión esto es lindoles por lo menos en los meses ya Javier va a estar lesionando Javier y ya no él no va a firmar con ellos porque por más amistad él no va a dejar de perderse algunos 50 millones extra con otro equipo aunque lo que me lo que me lo que lo que me de segunda base en la entrevista en español sí pero cuando cuando los me le hicieron el acercamiento ahora cuando entrara al indoor pues en estos días mira los yankees son buenos pero igual que Ponce dice los león en el baloncesto superior que los están desmantelando ya veo ya veo ya veo los están desmantelando a los leones en el baloncesto no puede que tenga pero es que yo mira yo vi ese cambio cambiando ya la del veipol gracias a Dios sabemos del veipol este ese cambio de 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 Víctor Lee por 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 que que arregla a Ponce leones en nada de hecho comenzó con los leones del ponce el muchacho y lo cambiaron pero en que ayuda a ponce ahora mismo si Víctor Lee no tenía quien correr al lado de él lo mismo está bien pero lo que pasa con Víctor Lee es que estaba bien y regular su desempeño de juego Carlos no no era el mismo Víctor Lee de todas las noches en años antes y lo más seguro la nómina es menos no soy fanático de Ponce pero este año iba a tres juegos de Ponce entonces en un solo juego mira que mala pata contra los Pirates de Quebradilla acabó con ellos con los otros dos equipos seis puntos nueve puntos pero tienes que entender también que el único que estaba corriendo la cancha solo era Víctor Lee con Ponce como lo hemos hablado no tenía alguien que coger al lado con él es el mismo corrido de Víctor Lee para encontrarse el mismo tapón no hay la misma rapidez vamos a ver si viene un cambio ahora bueno yo tengo un esfuerzo un centro más nada más nada y y y Renfro Renfro no está haciendo el trabajo como de él se esperaba acuérdate que pues bueno Willy el dinero que piensa que piensa de este desenlace de los yankees y y con tantas lesiones volviendo al tema bueno yo lo todavía 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 faltan 50 juegos este y y y y y y y prácticamente no ha caído un eslón como digamos para este que que no se supere porque Tampa perdió seis o siete juegos pero pero Tampa es un equipo que que hasta que tú no le das el último no está vencido que saca los juegos de atrás ahora te pregunto Willy ahora te pregunto y qué podemos pensar de los habitaídos de Nueva York las medias Jotas de Boston los de Chicago en fin qué podemos decir de esos equipos entonces Carlos Olivera es sencillo es sencillo lo que lo que se analiza es que todo el tiempo estuvo el principio el equipo de los metros el tiempo de principio hasta mitad temporada el slong si no sabes volverse el slong de grong no ha llegado Javi se lesionó el indol no va a entrar tiene un segundo rodadores que es mortal ellos caen en tercer lugar y perder 15 juegos de 25 es mortal es más eso le pasó si no me equivoco al equipo de los Marlins te acuerdas con 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 jodríguez no entraron pero en el caso de los 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 trajeron dos que le hacían falta porque la alineación estaba demasiado malísima pero no el lanzadores no los tienen ahora mismo no lo tienen igual pero no no lo tienen bueno si no está saludable cuesta arriba cualquiera es una pena que el caballero aquí se exprese de la manera que se exprese sabemos que cuando tú te encuentras con fanáticos así escondidos que sale un equipo no y de momento vas a ver que dice esto dice lo otro es lamentable porque si te pones a comprar un equipo de la manera que lo confesionan eso pasó a 15 y se eliminaron es bien difícil hay que buscar la manera de que cuando tú analizas un equipo con otro y las estrellas que hay que en papel en otros años han brillado están ahí porque se entiende que pueden hacer el papel entonces y un equipo lleno de talentos que traen de las menores de que no lo sepan usar son otros 20 pesos pero con todas las lesiones que tienen los Yankees todavía con los peloteros que tienen de categorías menores pueden dar la batalla y seguir ganando juegos de lo que esa gente llega ahora vuelvo y pregunto y los demás equipos están preparados de esa manera tienes que equiparar en un equipo defensa pichero todo a la misma vez ahora ahora mismo este el botón está pensando en en Chris que le entre pronto y Chris es un caballote está frustrado Cora por eso y los Yankees con todo ese hospital que tienen ahí si no sabe utilizar los muchachos nuevos que de triple A y los veteranos que tienen no se le va a hacer fácil porque el cuerpo monticular de los Yankees hay que ver hay que saber que actualmente no es el mismo que tenía cuando empezaron estabilidad de los jugadores eso es lo que pasa en estabilidad mira lo que dice los men no tienen posibilidad ni en el guardia no en estabilidad sino la palabra la la palabra que cabe consistencia no son consistentes me entiendes te ganan un juego hoy y mañana pierden es la es la realidad y los juegos y los y los juegos que han ganado no es porque uno porque como se dice este en la victoria en la victoria este el dirigente no ha tenido que hacer nada nada grande para la victoria porque se basan en el bateo nada más y si y si si por eso o sea han habido juegos que se pudieron haber ganado con con la mentelada del dirigente y eso no ocurrió no ocurrió y ahora pues tiene que depender de los muchachos jóvenes y de algún veterano que pueda salir la flote y pueda hacer su trabajo ese muchachito ese ese muchachito Luis Gil lo que ha tirado ha sido dos joyas no le han hecho cajera en dos y y le han bateado creo que cuatro cinco y nada más está interesante Willy está interesante yo creo que el mejor momento lo tienen ciertos equipos entre ellos están los yankees eso es así le gusta a quien le guste y pues nada y esperar esperar que llegue octubre a ver cómo finaliza esto puede haber cambios en el standing y los yankees están a dos juegos prácticamente del huaycar bueno ya tenemos limitado por ahí nos vemos bien chévere ok ok que pasen buena noche y lo seguimos escuchando y lo seguimos escuchando digo vos tienes que estar asustado porque los yankees le están respirando en la nuca ok muchachos gracias y que pasen buenas noches estamos Willy gracias a ti más que chévere bien bueno antes de entrar con nuestro invitado Carlos vamos 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 Carlos el yankee para acabar de completar CJ deja estar diciendo esas blaspeñas aquí porque la gente se cree en la calle de que chévere 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 y barrio agua para para si consigue ok y y aspira miren como es mucho año jajaja 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 se consigue en la radio y yo también con ese teléfono de 396 40 35 pasos con Jelín Ricardo Ricky Torres también con 6 y 23 en la punta el autores para su trampa el man ese con nuestro amigo el capitán nuestro hermano edy art 309 71 80 y se le quedó davis café pero aquí estamos en la playa de goya en día 939 490 9171 almuerzo termina de viernes de 11 a 3 de la tarde Carlos diseño meraki todo tipo de camisas diseño personalizado 939 258 4654 y llega la doctora Elis santo 3 429 429 guayanilla otro amigo pedrito los pedidos de gasolidera con el teléfono 7 519 0411 7 8 7 7 7 7 30303 toda clase es suelo para su autarra y la mejor carne fricta carne ñemo con 75 11 68 saludos también 309 377 la costa 509 10 15 con el nuevo servicio de churrasco al plato tal vez frente al marco se dejará más que una paretería 7 8 12 5 6 7 7 7 7 7 7 5 3 3 5 10 en ponte y llegó el pachimón viernes de 6 31 donde mañana 258 la casa de contratistas 787 314 1505 en la colectiva en macana y ya blau blau la playa guayana y ya que hace servicio a carlos pisa 100% de la barriga para los niños ellos preparan su vieja también y mayor licor para el chopp contra el embajador de nuestro amigo manuel con teléfono 787 675 23 2835 y con un nuevo estilo para ti la llega jay dermis fashion asesoros 939 278 40 58 y total watch también ha pisado también de nuevamente del servicio de del servicio de 150 dólares para la actividad del 11 de septiembre de segunda actividad de garata deportiva benéfica es benéfica eso es aquí en el parque de mayas arriba el cedro eso es así y vamos con la pinchera de julio también la pinchera de julio también la pinchera de julio también el amigo julio 787 677 809 50 y vamos con nuestro invitado de hoy que es y nada menos que carlito de guzmán árbitro profesional softball y colegial división 1 carlito saludo buenas noches buenas noches buenas noches como están ustedes bien bien pero a nosotros en grata deportiva es un placer tenerlo la noche de hoy y compartir un un rato ¿verdad? esas vivencias que ha tenido esos logros que ha tenido tan grandes nosotros pues una alegría inmensa poder compartir con usted que acceder a nuestra entrevista la noche de hoy y vamos a empezar rapidito carlito que es mejor que compartir la entrevista con un yanqui yo no estaba oye se quedó se quedó todo el odio carlito pero nosotros es un inmenso honor tenerte con nosotros sabemos de el taller Carlos no tan solo de los triunfos que tiene Carlos sino lo mucho que él ayuda a a todo el que llega a esa área donde él está ubicado entiendo eso es bien importante pero eso vamos a estar hablando más adelante carlito dale un saludo a toda la gente que está por ahí conectado bueno saludos a todo el mundo por ahí un placer estar en el en el en la garata mira carlito dígame nosotros vamos a empezar rápidamente contigo de qué parte es carlito guzmán bueno yo yo nací en la república dominicana yo nací en moca república dominicana cuando yo tenía dos meses mis padres se mudaron a puerto rico yo viví en mayagüez como hasta los cuatro o cinco años viví yo y después mis padres terminaron su bachillerato de en el camp en la escuela de mayagüez y y mi papá se mis padres se mudaron a carolina que ahí fue que yo viví hasta los trece años yo sé que eres mocano eres cerquita de de santiago de santiago exacto exacto sí desde donde son mis compadres los hermanos pichales los si yo yo no yo como le digo yo le digo a rechilín y a los amigos míos que yo conozco más a puerto rico que a mi mismo país porque yo yo a mi país yo iba nada más los veranos los diciembre pero yo nunca de verdad a mi me sueltan un carro en santo domingo y yo no sé para donde voy así le voy a decir la verdad franca verdad voy a puerto rico usted me dice llega aquí y llegamos sin ningún problema so yo me siento como si fuera puertorriqueño también so eso es falta a veces verdad donde uno se aclimata donde uno hace su su vida temprana y hasta los trece años un adolescente pues siendo puerto rico aunque no deja de tener tu familia tus raíces también allá y se le aprecia igual pero nací allá pero debieron crecer acá en puerto rico pero fíjate esto suma suma importancia verdad de decirte nunca olvidar de donde salimos exacto exactamente y hacia y hacia donde vamos y luego que practicabas algún deporte pequeño si yo yo jugaba pelota desde los 5 años mi papá como le decimos los dominicanos mi papá es un fiebrú de pelota yo desde los 5 años jugaba pelota jugué hasta los 12 hasta los 13 años en puerto rico después de ahí me fui para Nueva York porque mi papá tuvo un accidente bien malo que quedó en silla de ruedas eso nos tuvimos que mudar a Nueva York y allá fue que mi papá aprendió a hacer como se dice hacer un hombre de nuevo porque tuvo que aprender a hacer todo manejar como 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 vestirse como manejarse los pies como estar en la silla de ruedas aprender de nuevo como si fuera un bebé yo seguí jugando en Nueva York pelota pero no le perdí le perdí el amor a la pelota porque cada vez que yo jugaba pelota me recolaba mi papá porque mi papá era el que me empujaba duro siempre me empujó duro para jugar jugaba malo y nos quedamos en el parque hasta las 12 de la noche practicando hasta que me salieran todo bien así era él me daba él me daba duro me daba no que me daba me daba me enseñaba duro como como jugar la pelota ok y que posición jugaba yo bueno yo jugaba todo un poco yo cuando empecé a jugar yo empecé a jugar Rayfield porque yo no no sabía jugar mucho o sea a todo el mundo lo ponen en Rayfield porque es el más el más malo y y después de ahí yo empecé a practicar todos los días con mi papá y en el segundo año yo jugaba si eres todo tercera base a mí lo que más me gustaba era cachar cachar era lo que más me encantaba a mí no sé por qué era pero cachar fue mi lo que más me gustaba cuando yo llegué a high school yo jugué los cuatro años de high school jugué cachar jugué un año en colegial y cuando yo me fui a cuando me fui a a Mayagüez a estudiar yo jugué clases Carlos Paralai estuviste un año en colegio en Estados Unidos y deciden venir ya a Puerto Rico a estudiar exacto exactamente explícanos eso yo estudié a mí me dieron una beca para jugar pelota con la universidad de St. John's en Queens pero ese año yo me lesioné las rodillas y perdí la beca entonces ahí fue que mis padres decidieron bueno nosotros no podemos pagar por todo ese dinero porque la universidad era bien cara y dice por qué no te mandamos a Puerto Rico a estudiar que te va a salir más barato y sigue tu carrera allá yo me mudé me mudé para Mayagüez y yo jugué nosotros teníamos como un equipo de softball de fogueo que jugábamos con diferentes universidades pero no eran fogueos no eran nada en serio entonces había un muchacho en el equipo que él era él jugaba si arrestó él jugaba con clase A con el equipo de Maní en ese tiempo y él me preguntó a mí mira porque tú vamos a jugar conmigo nosotros necesitamos un catcher y yo fue y jugué una temporada con el equipo de Maní la temporada entera la jugué catché y entonces después ese año otro amigo mío jugaba AA con un equipo en San Lorenzo no me recuerdo cómo se llamaba el equipo y me dijo vamos a jugar con nosotros también y el próximo año yo jugué AA un ratito un poquito pero después la rodilla me empezó a molestar otra vez y lo tuve que dejar porque no podía seguir cachando ¿y en el colegio de Mayagüez no jugaste? no, no en el colegio de Mayagüez yo no jugué no tuve esa ¿y cuántos años estuviste en el colegio de Mayagüez? ¿terminaste la carrera allí? yo terminé mi bachillerato en la Academia de Mayagüez ahí fue que yo conocí a mi esposa y entonces cuando nos mudamos ella se mudó se vino para Pensilvania yo me fui para Nueva York y ella me dijo bueno nos casamos o nos dejamos una de las dos nos mudamos para Pensilvania y yo viví en Pensilvania casi toda mi vida ok hiciste un bachillerato ¿en qué? en computadora programación de computadora ok entonces pues ¿cuándo fue que vino el afán por el arbitraje? bueno el afán del arbitraje cuando yo me mudé a Pensilvania en ese tiempo ya yo ya yo dejé la pelota yo lo que era jugaba mucho softball yo jugaba softball masculino y me mudé a Pensilvania y mi hermano y yo éramos fiebrú con el softball lo único que encontramos era el softball ese de slow pitch que tiraban el globo el globo ese y en ese equipo conocimos amigos que es de nosotros que jugaban fast pitch fogueo de duro softball duro y nos fuimos a jugar y los árbitros eran tan malos era pero malo malo pero malo que un día yo fui a batear y le dije a uno de los árbitros que era uno de los mejorcitos que teníamos yo le dije mira ahí tú háblate como cuando Carlos era de los mejorcitos siempre dicen así porque nunca dicen que el árbitro es bueno caramba árbitro bueno nunca hay el mejorcito y el malo exacto yo empecé a hablar y le dije que yo tengo que hacer para ser el árbitro y viene él me pregunta ¿por qué tú quieres ser el árbitro? porque tú eres tremendo jugador de softball no, no tiene que ser no, es que aquí mandan gente que tienen como 80 años que no saben arbitrar y me dice y me dice vamos a ver qué bueno tú vas a hacer y dice vamos a dar una clase de cinco de cinco semanas y vete a coger la clase yo fui a coger la clase y cuando la pasé la clase me dijeron tiene que comprar esto, esto y lo otro yo no sabía si me iba a gustar el arbitraje yo me compré un pantalón dos camisas y como yo era caché yo usé la misma rodillera que yo usaba y la careta también lo mismo y yo no usaba peto yo lo que hice fue me fui y me compré un peto de los de pequeñitas liga de pequeñitas liga que era chiquitito que me costó nueve pesos que todavía lo tengo el peto ese lo tengo guardado por ahí y eso fue lo que así fue que empecé yo empecé a empayar a muchachitas de diez años yo empecé a arbitrar en el 2007 empecé yo a arbitrar entonces yo estaba arbitriando y jugando a la vez y era demasiado mi esposa me dice tú nunca estás en la casa porque si no estás jugando estás arbitriando se tiene que decirte por una de las dos y ahí yo dije bueno yo voy a dejar de jugar porque ya de verdad me estaba enamorando del softball me estaba enamorando del softball Willael ¿cómo estás Willael? saludo yo me estaba enamorando del arbitraje y le dije a mi esposa yo voy a dejar de jugar y me voy a retirar completamente del softball y voy a concentrarme en arbitraje cuando dejé de jugar el softball cada año me estaban subiendo de categoría me subieron a 12 después a 14 después a 16 después 18 en el 2012 cuando yo estaba haciendo 18 me dijeron mira ¿qué tú piensas de hacer escuela superior? y fui traté y me cogieron y gracias a Dios me fue bien y después me invitaron a colegial y traté para colegial y aquí estamos ahora trabajando duro todos los días para poder ser mejor todos los días eso va a hacer en esos comienzos se te fue fácil adaptarte a bueno es fácil porque la ventaja es el catcher se ha monetar el lanzamiento es una ventaja que mucha gente no lo entiende en un árbitro que al ser catcher usamos el tránsito el lanzamiento y es más a favor a uno cantar el deporado o de strike y antes que contestes Carlos y esta pregunta para los dos los dos fueron este Carlos es un árbitro activo y Carlos también fue árbitro acá en Puerto Rico este la la visión de de ustedes como como árbitro cuando vamos a ponerle en el caso como dice Carlos los catchers los catchers verdad eh eh porque es eso es un dato bien interesante cuando tú mencionas el catcher se le hace más más fácil aprender el protocolo ¿verdad? la teoría más rápido pero cuando un catcher en sí no vamos a ponerle de punto de vista porque no todos los catchers son aplicables claro que no ¿verdad? hay catcher hay catcher malo entonces poniendo de punto de vista porque yo conozco unos árbitros que fueron compañeros y otros que uno los vio crecer como Buyael el mismo el mismo chiquilín en el caso tuyo que estás ahí enseñar a que el catcher Carlos que siempre ha tenido una buena visión de lo que es una zona eh no creo que se haya metido en problemas sino que Carlos lo dejó por otras circunstancias ¿verdad? no porque no hiciera el trabajo al contrario pudiera estar activo actualmente todavía pero este es un dato que te señalan como catcher al fin pero yo no no yo sé que ¿verdad? va a sonar un poquito raro pero el que sea catcher no creo que que definitivamente sea la primera la potencia como para ser un buen árbitro no tanto para ser un buen árbitro pero pero ayuda ayuda mucho ayuda mucho y ahí volvemos si el catcher es bueno no no pero es como es como 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 yo digo siendo catcher ayuda más por la zona porque tú sabes la zona ya no es no es necesariamente el catcher va a ser un buen árbitro tú no sabes tú no lo sabes pero en realidad en realidad tiene razón puede tener buena zona y no controlar el juego exacto exacto porque es como como en la colegial cuando yo hago colegial aquí lo más importante es controlar el juego cómo hacer manentimiento del juego el manage the game ok ¿me entiendes? manejar el juego es lo más importante de un en un colegial a ellos no les importa strike y bola eso van a por todo van a pelear es como tú manejas ese juego pero la realidad es esa en realidad si es un receptor como dice Guillael y dicen ustedes debe tener una mejor confianza no y y y en la larga el mejor hábito no es el que saca de juego el mejor hábito es el que controla el juego porque van a pasar situaciones en el juego como quieras porque lo que es bueno para un equipo es malo exacto y viceversa ahora está en ti cómo tú vas a controlar el juego cómo tú le vas a dar porque mira yo conozco al ser árbitro conozco compañeros que unos que escuchan otros que no escuchan unos que sacan de la primera instancia otros que te dejan que tú le mientas hasta lo más malo y es que todos somos diferentes ¿me entiendes? todo está en cómo tú puedas controlar tu juego porque es fácil ser el Chihampaya en tercera base el Chihampaya en tercera base los jugadores son en home play sí bueno yo siempre digo mira en esta época estamos ahora que todo está en video todo está grabado yo digo a todos los home players que yo entreno le digo mira cuando tú tengas un juego colegial y te he grabado lo mejor que tú puedes decir a un coach es la verdad aunque 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 tú le dices como dicen ustedes le dices un machetazo a la jugada dile la verdad porque van a ver el video ellos van a ver el video y al otro día te van a decir mira esa jugada que tú llamaste estuvo mala me mentiste si tú le dices la verdad no te van a mencionar nada nada ahora tampoco puede decirle me equivoqué yo lo he dicho y yo le he dicho yo lo he dicho estás en un estado que te dan la mano si dices esto en Puerto Rico si tú en la clase ahí está Will Jael que van a hacer mentir le dices al dirigente me equivoqué espera llama pura llámate a a los gatos negros Carlos te pregunto eventualmente te adentras dentro lo que es el arbitraje viene el rompimiento este dejar de jugar y dedicarse al arbitraje por completo ¿cómo fue esa evolución? fue un poquito difícil porque cuando yo empecé a arbitrar quería quería como jugar también porque a mí me encanta jugar el deporte en ese tiempo ya yo no pienso tanto en eso pero en ese tiempo me encantaba jugar pelotas eso es lo que me hizo yo estaba como en siete diferentes ligas jugando todos los días jugaba en un equipo diferente porque me encantaba jugar pero cuando yo me cambié de jugar a árbitro fue bien difícil no fue fácil así porque yo no estaba acostumbrado a la gente gritando a los árbitros a los coches gritando a los árbitros yo estaba en el otro lado yo era el que le gritaba a los árbitros porque yo era el manager de un equipo yo era el que le gritaba a los árbitros o yo oía a los padres o a los hermanos o lo que sea gritándole a los árbitros que fue bien difícil aprender a hacer eso aprender como a borrarle eso no oírle eso no y cuando te dicen las palabras clave eso es la que uno se eriza uno teniendo un buen juego y siempre hay un gracioso fanático que te va a meter toda tu familia en el juego y eso eso me pasó mucho eso me ha pasado mucho a mí que he tenido tremendo juego pero hay uno siempre en el sentado que te está diciendo algo malo siempre no le gusta que es malo oye pero oye pero aunque eso es un árbitro yo entiendo que si ese fanático no llega no te da la esa única manera la inyección la inyección y le dice la única manera de tu secopilar y cuando te diriges a tu casa pensar un poquito ya lo que usted me estaba discutiendo entonces será verdad déjame ver también también uno lo piensa tal vez algo malo de verdad lo bueno como le digo lo bueno nosotros que nosotros tenemos video aquí que nosotros podemos llegar a la casa y ver el juego entero decir a ver que hice mal que no hice mal como me fue me entiendes y de ahí entonces tú analizas ok ya veo porque me estaba gritando lo que tenemos derecho a equivocarnos viene una recta se mete un pajarillo en el ojo se hace los ojos o por instinto somos humanos somos humanos eso es lo que yo le digo eso es lo que yo le digo a todos los a la gente joven que vienen que están empayando si tú vas a cometer errores todo el mundo cometemos errores es como lo que tú haces después de ese error como tú te superas a no volverle ese error hacer ese error de nuevo bueno muchos compañeros cometen otro error encima de ese error y terminan haciendo cinco errores sin querer si así es sin querer entiendes porque en el caso de 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 eso es loco lo que uno mide bueno a veces uno los mide y se le ríe y ellos los duelen demás no se le ríen y lo mide y dice escuchando escuchen bien ustedes y cuando tú vienes y estás en un sitio albiteando y te toca albitear en otro que no es muy lejos y llega el mismo tipo otra vez eso no me ha pasado todavía eso no eso no me ha pasado todavía porque aquí los fanáticos colegiales, cuando son fanáticos colegiales son para ese equipo ¿me entiendes? ellos no van de parque a parque a parque a ver, vamos a suponer que yo tengo a los Gators de Florida y el equipo aquí de UCF de Central Florida que jueguen, los fanáticos de Florida vienen para acá a ver los juegos y los fanáticos de acá van allá a ver los juegos porque no es muy lejos pero mayormente la gente que me gritan en Florida no vienen aquí a donde vienen cerca de la Universidad de Central de Florida, no vienen para acá cuando tú vas para allá y dices mentalmente que no tengo a nadie porque tengo el mismo loco ahí gritándome todo el tiempo hay cuatro fanáticos que van a Florida a los Gators en Gainesville que ellos tienen sillas por el año entero en el mismo sitio que cuando tú llegas ellos te conocen ellos me saben el nombre y me dicen ah mira es Carlos que va a arbitrar el plato hoy y siempre dicen mira Carlos si necesitas ayuda vírate y pregúntalo que nosotros sabemos te lo contestamos pero por lo menos en eso en eso por lo menos da seguridad de que de que están ahí siempre ¿me entiendes? que lo vas a tener aunque aunque uno comete error ¿verdad? y no y a lo mejor uno no sabe si ellos también tienen el conocimiento también basto de ser árbitro a lo mejor no es carguita pero tienen ley de reglas y tienen el conocimiento lo básico lo básico extrae bola fea y faul eso es básico eso es básico ¿me entiendes? que el que quiera aprender no meterse un terreno pero quiere extraer de reglas entra a YouTube lo que sé busca la regla de fea faul extrae bola y lo hace yo siempre yo siempre digo que cualquier persona puede cantar bola o extrae eso lo puede cantar todo el mundo lo difícil es aprenderse las reglas manejar los juegos manejar a los dirigentes es lo más difícil especialmente en el nivel alto del colegial eso es lo más difícil que hay porque muchos de ellos se saben las reglas palabra por palabra por palabra exacto que si tú dices una palabra mal te brinquen arriba y tú sabes lo que pasa pues el mecanismo es sacarlo de juego aunque tengas la razón bueno yo siempre digo los coches los dirigentes se votan solos yo no votaba a nadie porque me da la gana de votarlo yo lo voto porque ya ellos ellos mismos se votan y tú dime entonces reduccionaje en arbitraje cuánto tiempo te topó que llegó primero a arbitrar este colegio eventualmente edición 1 edición 2 o lo primero que llegó fue yo empecé en el 2014 no en el 2013 empecé yo a llamar colegial de división 3 porque ahí es que esto empieza donde yo vivía en Pensilvania no había mucho equipo de división 1 yo hacía división 3 división 2 entonces de momento estaba ya en el 2014 una de las coordinadoras del 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 Big Ten de la conferencia del Big Ten me oyó mi nombre me mandó un email me dijo mira yo te quiero invitar a un campamento que yo voy a tener porque estoy buscando árbitro para división 1 era como a una hora y media de mi casa era en Maryland donde ella estaba haciendo el campamento entonces yo fui y yo no oí de ella por dos semanas yo dije ya no no hice nada me voy a quedar con división 3 división 2 y qué se puede hacer entonces de momento me llamó y me dijo mira la razón que yo te voy a mandar llamar antes porque tuve un montón de campamento y estaba bien ocupada pero ahora yo te quiero llamar para decirte que te voy a coger para la división 1 para el Big Ten entonces la próxima temporada ya me empezó a dar juegos que no eran de conferencia porque así es que ella empieza yo duré dos años trabajando no conferencia para ella entonces después me subió para hacer conferencia que yo fui a a Rockers a Penn State a Maryland así fue que yo empecé cuando me murió a la Florida fue cuando me empezó a mandar para Michigan para Nebraska para Minnesota para así todo así me manda ahora a hacer los juegos y a ella es como yo le digo a todos mis amigos a Richilín a Chaparro a Erich Selgado a todos los árbitros hispanos dice tú tienes que ser fiel con la persona que te dé el primer chance en la división 1 cuando todas las dos coordinadores se juntan que yo estoy yo hago cuatro conferencias diferentes cuando ellas se juntan todo el mundo yo le digo a ella yo le doy cuatro weekendes todo el tiempo cuatro tiempos y a los demás le doy un weekend aquí un weekend acá y tú te tienes dos weekendes y ya eso es todo yo soy fiel a ella y ella lo sabe ella lo sabe hay que ser agradecido ahí está el trabajo todo el tiempo y ahí fue que yo empecé ella fue la que me dio el chance ella es la que se gana los 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 weekendes los fines de semana más que yo le doy más a ella en esa en esa parte es muchacha nada más sí muchacha nada más sí el chopo el masculino no 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 evoluciona de una manera se ha quedado desagado porque el 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 masculino el masculino aquí en Estados Unidos se está se está acabando la razón es porque no hay pitcher y ese es el problema que yo siempre digo a todo el mundo es los veteranos tienen que entrenar a la gente joven a pichar porque esa es la única manera que el soporte se va a quedar porque ya la gente mira los pitchers buenos ya grandes tienen 60 años 50 60 años que ya en un par de años se retiran me entienden y eso es el problema que los pitchers buenos no le quieren enseñar a los jovencitos porque ellos saben que cuando empiecen a pichar y se vuelvan buenos lo van a sacar me entienden y eso es lo que yo también le digo de árbitro lo mismo yo a mí siempre me dicen carlos cuál es tu qué es lo que tú quieres hacer en la carrera de colegio a mí me gustaría hacer la serie mundial un día y todos los amigos míos saben que si yo algún día hago la serie mundial ese va a ser mi último juego me retiro completamente porque ya yo no tengo nada más que hacer pero la otra cosa que yo busco es árbitro joven que quieran arbitrar ¿por qué? porque yo en 10 años ya yo soy viejo ¿me entiendes? necesito buscar quién me va a reemplazar a mí para hacer mi juego y eso es lo que yo le digo a Richie Linton todo el tiempo Antonio Flores también que son gente joven le digo todo el tiempo mira yo estoy buscando aprendete esto bien porque yo quiero que tú te quiero entrenar te quiero enseñar para cuando yo tenga 53 años tú vas a tener ¿qué? 40 años no ni 40 ya yo voy a estar casi retirado yo me siento en mi casa en televisión y te voy a entrar en televisión tranquilito con una cervecita y se acabó ¿me entiendes? pero eso es lo que pasa con la gente la gente vieja no quieren enseñar los veteranos no le quieren enseñar la gente veterana no le quieren enseñar a la gente joven a hacer las cosas bien y eso es lo que yo siempre digo yo mira si tú vas a ser arbitraje como le dije a Richie Linton cuando yo lo conocí le dice si tú quieres ser buen árbitro si tú me oyes a mí como lo que yo te digo tú vas a superarte y vas a llegar a donde tú quieras y ya hasta ahora lo ha demostrado ¿me entiendes? ha hecho juegos profesionales que hay muchas personas aquí en Florida que no han hecho nunca y tienen años años y años tratando de hacerlo ¿pero por qué? porque él se bajó cogió aplicación me escucha lo que yo digo qué hacer qué no hacer qué los coordinadores buscan en un árbitro porque eso es lo importante que los coordinadores buscan un árbitro y tiene disciplina y tiene disciplina y es joven también eso es lo importante la disciplina el carácter en el terreno de juego y él lo ha hecho y entiendo tú tuviste tú has estado en juego por televisados televisados también ¿verdad? muchos el primero ¿qué se siente estar en televisión? al principio yo estaba nervioso cuando yo empecé al principio nervioso ya no ya yo estoy acostumbrado porque yo todos los fines de semana tengo vendido televisión a mí ya no me molesta ya estoy acostumbrado yo es como otro juego y eso es lo que yo le digo a la gente esa es la hija mía esa es la hija mía esa es la hija mía como yo le digo a la gente a los árbitros míos amigos míos que me ah mañana voy a estar en televisión estoy nervioso trata eso como otro juego ese no tiene que preocuparte por la cámara que hacer que esto y lo otro haz tu juego y todo te va a salir bien el juego es hasta más rápido ¿verdad? cuando por televisión sí porque tratan de hacerlo en menos de dos horas pero a veces dura un poquito más por eso por eso dura más porque lo que pasa es que cuando los juegos están en televisión tienen anuncios y tenemos que esperar hasta tenemos que vender sí tenemos que tenemos tres minutos entre anuncios sin hacer nada parado ahí viéndonos uno al otro qué vamos a hacer hasta que nos digan la señal y dicen ok ya puede empezar a jugar así funciona pero lo demás no cambia nada aunque sea televisión el juego es el mismo exacto hay diferencia que una jugada buena o mala te la ve el mundo 50 millones de veces exacto y ahí empiezan a llamarte tus amigos y dicen mira fallaste esta jugada ¿qué te pasa? yo le digo bueno no ponete a fulana la jugada por medio bueno eso también también ha incursionado en la liga profesional de softball femenino cuéntanos de eso ¿cómo compara? bueno ahí cuando esa jugada cuando yo empecé a hacer la profesional esa ahí eran son las mejores jugadoras del mundo de verdad son jugadores jugadoras que jugaron colegiales y están ahí por alguna razón son buenas cuando yo llegué ahí por primera vez te voy a decir la verdad fue el día que yo más nervioso tuve en mi vida porque yo empecé a ver las jugadoras que yo miraba desde chiquito que mis nenas buscaban desde chiquito y yo decía diantre cuando yo vi si era Romero por primera vez me volví loco porque esa era una de las jugadoras mías preferidas pero el juego de profesional es un poquito diferente a colegial la razón que le digo es la zona de strike es un poquito más grande en la profesional lo quieren así porque la misma jugadora te dicen nosotros no queremos estar aquí dos horas jugando te lo dicen así mismito te lo dicen la zona de strike la quieren un poco más grande y como te estoy diciendo la bola de softball tú la partes en la mitad y la mitad en la línea y la mitad en el río como dicen el río eso es un strike no se protesta no te dicen nada lo único que protesta es la bola bajita ok si tú cantas una bola bajita ahí sí te van a decir algo pero de lado a lado y del pecho cuando tú cantas una bola en el pecho y no te dicen nada tampoco le da más comodidad a ustedes como algo como algo saludo a nuestro gran amigo José Martínez Flecha saludo a Carlos y Richie voy para allá voy para allá no pero oye que cosa aquí al contrario aquí tú cantas una bola mala te brinca encima hasta la mascota aquí hasta la mascota lo tienen spoileado para decir las malas palabras más bonitas del mundo y el de la cantina escuchó lo que está discutiendo aquí y sin ver la jugada le es el más que le grita a mí me han dicho Willy López y Richie me han dicho mucho porque yo quiero un día a Puerto Rico para allá arbitrar y ellos me dijeron miren en Puerto Rico no es fácil arbitrar te lo estoy diciendo desde ahora te lo estoy diciendo desde ahora decía 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 Willy en su entrevista y el mismo Richie y Guillael de que arbitrar en Puerto Rico arbitrar en cualquier parte del mundo así me dijeron ellos a mí los tres dijeron lo mismo al Chaparro los cuatro dijeron lo mismo es exigente la fanaticada es exigente y aquí la palabra fanático no es lo mismo que hay afuera en Estados Unidos de la palabra fanático allá es apoyar tu equipo aquí no aquí hay que gritarle a todo el mundo y si estás con una pelea a tirar un puño es lo que hemos vivido toda la vida ¿se entiende? el ser fanático aquí apoyar pero es un fanático pues claro aunque estés perdiendo 20 a 0 tú le cantas una bola mala te va a arriesgar encima y vamos a saludar a mi compadre Riki que está en recuperación total con sus mes para que le va a buscar un futuro para sacar conto para donde están bien oye pero Carlito si tú bajaras al segundo menos mal pero del primero al tercero está fuerte continuamos con Carlos sí pues cuando yo cuando yo cuando a mí me dieron la oportunidad de arbitrar en la profesional que en ese tiempo en ese tiempo habían siete equipos de liga profesional de diferentes estados mira Carlos ya yo ya yo me sé mi zona cuando yo hago colegial la zona mía le pruebo preguntar a Richa Chaparro a todos los amigos míos la zona mía no cambia cuando yo llegué a la profesional que me tuve que adaptar a esa zona yo tuve mucho mucho problema con el coordinador él me llamaba todas las noches no tiene que abrir la zona más tiene que abrir y los amigos míos que estaban trabajando vamos a abrir la zona un poquito más poco a poco yo empecé aprender cómo hacer eso ahora yo voy y yo sé ya como abrir la zona y cerrar la zona ya yo aprendí eso ok porque tú le puedes preguntar a los amigos míos la zona mía es bien cerrada cerrada pero bien cerrada si la bola no pasa por el plato no se extrae así es aunque esté 15 a 0 el juego aunque esté 15 a 0 eso es lo mío interesante yo pienso que hay que cantar bien yo creo que se le da una ligera bestaja a ustedes ustedes que lo firman que es por el mismo medio y en la esquina me imagino yo que es lo que ustedes quieren decir que menos problemas se consiguen en el parque va de la mano con eso no todos tenemos a veces el mejor día siempre hay un día que lo tenemos malo pero ese es el día oye pero yo estuve yo estuve en un juego ayer y el árbitro no la tenía con él no ese es el día que yo cogía el club como árbitro para tener consistencia en el sentido de que si hoy estoy malo con esa bola mala cantando el strike estoy ahí todo el día si no así es te tiene que quedar ahí esa es mi consistencia contra este malo la cante ya si la cante a lo mejor quise cantar bola y levanté la mano pues ya la vez que levanté la mano tengo que seguir con el strike a mí me pasó eso a mí me pasó eso el año pasado el último juego que hicimos hasta que cancelaran toda la 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 temporada yo tuve el peor juego de mi de mi mi carrera y eran dos equipos de Florida era Florida contra Florida State el peor juego que tuve en mi vida de verdad que yo cada vez que me mencionan ese juego me da como me da cosas la zona que pasó la zona estaba malísima no sé qué me pasó estaba mira eso es parte del juego estaba más abierto que un candado vamos a ponerlo así así mismo le pasaba a mi amigo Ricky Cortez con Carlos era difícil porque ni a la zona llegaba fichando siempre fue mi hijo yo lanzaba y después siempre que saca un tema me tira a mí pero yo lo quiero mucho pero Carlos yo voy a terminar dándote la cazón a ti porque él no se defiende él nunca ha puesto un balón exacto tú le tiras con fuerza y él no y él va a otro lado milagro de los lados de baloncesto ahí mira yo siempre lo dije aquí yo siempre lo dije que yo cuando tiré pues en una serie pero me dio un honrón pero yo siempre lo he aceptado él nunca me ha dado un honrón y he sacado tantos palos ¿cómo te lo has puesto aquí que ha dicho Carlos te la saqué en tal lado nunca ahora yo sí que le he dicho te ponché en el cabalito te ponché aquí en el cedro te ponché en todos lados y yo nunca le he visto el amigo Rico antes de decir contra Carlos te di un palo de 500 pies en el pueblo nunca ahora eso sí el tiempo era un barato batiendo hasta que llegaba mi dominio no había podido refutar lo mío yo tengo base y fundamento él se ampara que yo no llegaba bajón y que ¿sabes lo que decía? que se ponchaba el directo mandaba a poncharte para que para tener la entrada ya mismo se defiende pero en esos juegos porque a veces el cuerpo la mente no está en el sitio en el mismo momento que están pasando afectando las cosas uno tiene que tener consistencia si fallé con la bola mala me voy por la bola mala todo el día te quiere mucho te quiere mucho me quiere mucho pero no puede refutarme yo no era un lanzador de 80 millas ni de 90 pero tenía ni de 70 ni de barrio tampoco pero dominaba era un chavo de pulva que no dominaba todo el mundo ah y pero te lo como el que era un cuarto baja te jugó Ova también que fue este viejo horrores viejo horrores hasta que me era ligado a mi dominio pero un día de esto Kichi yo que no se hable más en dos semanas más bajada de la red y corta que se siente ya frente y va a ser invitado a otro Ricky y corte nosotros estamos diciendo si puede es mentira para acabar esta esta está bien ya te tiene es como una novela un cuento es como un rellazo mister ponche un rellazo me lo llevaste fuerte carlito 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 compadre sentimos mucho las derrotas de los mecs te creo carlito pero Riki yo vi que puso si vas a hacer ese clase de negocio cuenta con nosotros para lo que sea yo vi al compadre Riki comprando sonados para los yanquis No, pero ahí se pasó Sí, pero Pero puso algo aparte Como que iba a Yanquilandia Tacos, burritos Vamos, llegamos, llegamos Ya está Carlito ahora Se cayó, se cayó Carlito Cusman Ok Eh Qué experiencia en el En el softball profesional Carlos En el colegio de división 1 Eh Cuéntanos Qué le falta a Carlito Por Por experimentar Eh Qué 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 pensamiento tiene Carlito En estos momentos que Eh Le faltan para concluir ¿Verdad? Esa línea Del arbitraje Eh Continuar con ese éxito que lleva Bueno Como yo le dije Anteriormente Mi sueño es llegar a la serie mundial Eh Me encantaría llegar a la serie mundial Yo todos los años trabajo duro Eh Para hacer la serie mundial Yo trabajé Yo creía que este año Tuve el mejor año de mi carrera Eh También me gustaría ser Quiero ser Eh Un árbitro internacional Me gustaría ir A ser como chaparro A ir a unas olimpiadas Y Nadie sabe Después de ahí ya No hay mucho que hacer Porque ya Si hice la serie mundial Fui a las olimpiadas Hice profesional Ya con eso yo Ya tengo mis sueños ¿Me entiendes? Ahora ¿Quién escoge Lo de la serie mundial? ¿Quién los escoge? Eh Nosotros tenemos El proceso es Eh Nosotros tenemos un 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 ¿Cómo se llama eso? Un 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 Nacional Que está encargado de eso Ok Él está Él está encargado de 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 todos los training que tenemos Eh Cuando vamos a regionales Super regionales Y Y Y Y la serie mundial Él es el que escoge a los árbitros Eh Esa persona Esa persona ¿Dónde se ubica? Eh Bueno Es dependiendo Porque nosotros Cada cuatro años Los cambian Hace Cada cuatro años Ponen uno nuevo Eso este año Le toca uno nuevo Ahora No sabemos quién va a ser el nuevo El próximo Eh Y el pasado El que Él estaba Él vivía en Alabama ¿Era americano? Sí, Alabama Eh Antes Anterior de eso Tuvimos a A una mucha A una A una mujer Que vivía en Connecticut En Connecticut Y Anterior de eso Fue otra mujer Pero esa no sé dónde Dónde era Pero cada cuatro años Como los presidentes Cada cuatro años Coge uno nuevo Carlos ¿Y ¿Por qué mujer? ¿Mujer qué? O sea Eh Se le quedó Se le quedó Para la mundial Para la mundial ¿Cómo? No entiendo No entendí la pregunta O sea La encargada de ustedes Como tal Por dos 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 Cuatro años Por ocho Eso 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 lo elegí Lo elige Un Un comité De la De la De la Colegial Y tiene Eso es como Como cada trabajo Que tú llevas Un resumen Y el resumen Tiene que tener Ciertas categorías Y una de las categorías Es Tiene que hacer La serie mundial Uno o dos años Para poder aplicar Para este trabajo Eso no se lo dan A todo el mundo No es Yo no puedo aplicar Para esa posición Porque no tengo Ninguna Experiencia para eso ¿Me entiendes? Ok En el caso Hay muchas damas También arbitrando Softball Muchachas No si Hay muchas Muchas mujeres Que arbitran también Softball Colegial La Latina Hay muchas Perdón Carlos Latina Debo decirle Francamente Latina No yo no conozco A nadie Latina No Puede ser que haya Pero yo no conozco Porque yo nada más Conozco gente Del este Mucha gente Bueno si Hay muchas mujeres Si Latina no No Pero hay muchas mujeres Americanas Que hacen Hacen su Hacen el sur Y han ido a la serie mundial Muchas de ellas Que Yo he trabajado Con las muchachas Que fueron A la serie mundial Este año Yo he trabajado Con todas ellas Colegiales Hay una de Una de California Otra de Alabama Y una de De Ohio Que fueron a la serie mundial El desempeño Es al 100 De ellas también ¿Cómo fue? El desempeño De ellas también Es al 100 Sí Sí El 100 Sí Aunque no No hay discrimen De diferencia De arbitraje Pero Pero El arbitraje Siempre de varones Sí No Pero Bueno Es como dicen Este deporte Es de mujeres Mientras más mujeres Albitraje Mejor todavía Si tú eres mujer En esta profesión Tú vas a llegar bien lejos Eso siempre Eso es lo que siempre dicen ¿Cuál ha sido El juego más difícil? No de que tuviste La inconsistencia Ese día malo Más difícil Para arbitrar O cerrado Que tuviste Contra Esto está aquí Fuerte Sí Bueno El primer juego Que yo hice De Florida Florida State En el 2017 Fue el juego El mejor juego De mi vida Y fue el juego Que me hizo La persona que yo soy hoy Ahí fue En ese juego Fue que Ahí fue que Todos los coordinadores Me empezaron a llamar Y me dieron Mira Yo quiero que tú Trabajes para mí Y se vi Tu juego anoche Estuviste Espectacular Yo ese juego Lo tuve Mira Le voy a contar La historia De ese juego Un poquito Yo se supone Que estuviera En ese juego En primera base Ese juego En ese fin de semana El que estaba Haciendo el plato Le dio Una concusión Le dio Un concussion Y no podía Hacer el plato Podía ser Primera base Podía ser la base Pero no plato Él era El crew chief Él era el jefe De la serie Y él llamó A la coordinadora Y le dijo Mira Yo no puedo Hacer ese juego Porque todavía No estoy No he pasado Mis exámenes De De la cabeza So dice Vamos Vamos a poner Al amigo de nosotros Anthony En el plato Y viene Él dice No, 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 no Anthony ha hecho Mucho ese juego Ponga a Carlos A hacer el juego A mí me llamaron El lunes El juego era el miércoles Me llamaron el lunes Para decirme Carlos Tú tienes el plato El miércoles Tenía dos días Dos días Para prepararme Para este juego Cuando fui al juego Estaba Mira Nervioso Pero tú sabes Lo que es nervioso Nervioso de verdad Una cosa Que yo nunca había visto En mi vida El juego Cero a cero Por siete entradas Cero a cero Por siete entradas Se acabó Una El juego se acabó Una a cero En la baja En la baja del séptimo Como le dije Fue mi mejor juego Que yo he tenido En mi vida entera Mi carrera entera Y Ese fue el juego Que me hizo a mí El árbitro Que yo soy hoy Ese es el que te catapultó Realmente A donde tú querías llegar Ah, sí Exacto Claro Porque aparte de todo Uno está haciendo un trabajo Y uno quiere subir Subir Haciendo un buen trabajo Hay a veces Quien hace un buen trabajo Pero Pero No lo mira como los ojos También Exacto Exacto Muchas veces Por ser latino O por no caerle bien Al que está al frente O lo que sea Exacto Siempre hay sus trabas Siempre hay sus celos Como digo yo Siempre hay celos por ahí De otros árbitros Ok Y nunca ha habido Un amague de pelear En tus juegos Ni nada Nunca Nunca he tenido ese problema Aquí Como digo Aquí las peloteras Son bien Bien educadas Bien disciplinadas No son Que buscan pelea Todo el tiempo Y Como os digo Nunca he tenido problema Con ninguna jugadora Nunca Un comentario Que otro Sí Un comentario Que otro Sí Pero no Y no es malo Tampoco A veces Es blue La bola está un poquito alta O algo así Pero no No que te hablan malo Ni te dicen nada de eso Ok Si Si Antes una pregunta Ya estamos entrando Ya Daco congelando los precios En Puerto Rico Hay eminencia De huracán Que rayos Hay mal tiempo Para acá Carlos De verdad Sí Ahora mismo Es un mensaje Que Daco Ya está congelando Los precios Del mercado Y pues comenzamos En el tiempo De la lluvia Y Daco Evite orden De congelación De precios Ante vigilancia De tormenta Y pues Tenemos que prepararnos También Nosotros Pero Carlos Guzmán Si Si tuvieras que cambiar Algo En tu vida ¿Qué cambiaría? Ser más joven No, no De verdad Seriamente Seriamente Si 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 yo Supiera Que este deporte Me iba a gustar Tanto Yo hubiera Empezado Más 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 Yo empecé Yo empecé A los 32 años A ser árbitro Oye Ahora que tú Me mencionas Ese caso Como el de Villaher Gichilín El mismo Willy que joven Este ¿Qué le auguras A esa muchacha? Como Los árbitros A ellos Que son Han empezado Bastante joven Ok La pregunta Como la que tú Contestaste Me hubiese gustado Ser más joven En el caso De Villaher Gichilín Willy Todos ellos ¿Qué tú piensas? ¿Están en una edad Promedio O son jóvenes? No Bueno Villaher Y Gichilín Están en una edad buena Porque Como yo le dije A Gichilín Le dije A los coordinadores Le gustan los árbitros Cuando empiezan A los 40 años Tiene mucho tiempo Él tiene 34 años Él tiene mucho tiempo Para empezar a moverse En colegial Que cuando ya llega A cierta edad Ya va a decir Lo que pasa es Que los coordinadores Buscan la madurez También de los árbitros ¿Me entiendes? Ellos no quieren Un muchachito De 22 23 años Haciendo un juego De pelota Y prefieren Una mentalidad Que se le pone De las manos Exacto Y eso pasa Eso pasa Pero No Como yo dije Si yo pudiera Voler para atrás Y darle para atrás Yo hubiera empezado Esta carrera Más temprano todavía Porque yo empecé A los 32 años Y el nivel Que yo tengo Ahora Yo duré ¿Cuánto es? 15 15 años Para llegar a donde Está el nivel Que estoy yo Me entiendes Yo tengo 47 años Yo voy a cumplir 48 En agosto 31 Yo duré 15 años Para llegar Donde estoy yo Ahora Fue mucho sacrificio Mucho sudor Mucha lágrima Mucho tiempo Estar sin la familia Porque eso siempre pasa Así es No pero gracias a ustedes Le han hecho el camino Un poco más fácil A los que vienen detrás Exacto Y ese siempre Ese siempre Ha sido mi plan Yo voy a ayudar A la gente joven A la gente que viene Que quieren ayuda De verdad Que quieren ayuda De verdad Y se dejan ayudar Van a tener El apoyo mío 100% Eso Eso es la importancia El poder El poder Tener 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 Una persona Que uno conoce Gente nueva Todos los días También Y uno conoce Gente que Quiere bregar Pero a la misma vez No tiene el interés Al tiempo Se van No ven esto Como Lo quieren ver Como negocio No quieren ver Como adaptarse A su calidad de vida O hacer de esto Tu trabajo Per se Hacerle el respeto Que se merece No Yo quiero llegar A gritar rápido Colegial Exacto Si Si no puedo Pues me voy Si me voy Si Yo voy Por eso que yo le digo A todo el mundo A los Empayos jóvenes Y dicen Te van a pagar Y te van a pagar bien De verdad Porque en esta profesión Tú haces mucho dinero No eso No es Pero Está bien que Tú vayas A Te den 3000 dólares Por un fin de semana O lo que sea Tú lo que tienes que Es hacer el trabajo Tú haces un buen trabajo Y sales de ahí Que los El dirigente Que perdió la serie Te dice Mira Eso fue uno de los mejores En los países Que dio eso Ya con eso yo tengo ¿Me entiendes? Hacer el trabajo Como se tiene que hacer Para que el próximo weekend Te ganes 3000 No queden 3000 Este weekend Y no traen a Alemania Exacto Exacto Eso es lo que yo siempre Le doy consejo a la gente Dice Tú vas a pasar Muchos Muchos Sacrificios Vas a pasar Muchos Sacrificios Pero Al final De la carrera Va a ser todo mejor Si tú Si tú Si tú Lo haces El trabajo Correcto 100% Todo el tiempo Y no coge Como yo le digo a la gente No coja un picheo No No falle No que falle Un picheo Que no Como Como se dice En español No coja un picheo No sé decirlo en español Pero en inglés se dice Don't take the pitch off ¿Me entiendes? Es como Como No coja No me queden en esta jugada Hazla bien ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Hazla bien Es céntrico Es céntrico Si la jugada Como Si la falla La falla No importa Pero Hazla como tiene que ser Tomar La decisión Correcta Pablo Sabemos que eres fanático De los Yankees Sí Desde el 86 Mira para allá Debes que tirarte ¿Sabes? Es broma Es acá Que Mi compañero Está contento Por último de juego Llevan ocho victorias Pero Yo espero que la semana que viene También Cuando no pase igual Este igual es contento También está contento Pasó porque Hoy vine a por el Contra ahora Y aquí me iba a poner Ahora los Yankees También Pega la que te logro Pues Tengo cosas con mis compañeros Porque yo no tengo equipo Dicen que soy Yankees Pues yo no tengo equipo El Yankees Ya sí Ya lo Yo No lo llanto Ahí en la esquina blanca Cacho Gran amigo De la esquina blanca Ahí En el puertorriqueño Pues ahí Me gusta estar Y los Yankees Desde que hicieron Aquello A Bernie Williams Pues yo pues No Él quería terminar Su último año Y mira que es más Que bajó 16 millones A un millón Para terminar Allí que le dijeron No Yo estoy fiego Vete Pero Lo llevan A todas las actividades A Bernie Williams Pero lo que tienen que hacer Es retirar el número Ya está Eso es lo que le falta Y eso va a llegar Eso llega En cualquier momento Nosotros vamos a meter el número Aquí Corté Es que le empiezo Y yo lo pongo Al final Bueno Carlos Para nosotros Ha sido una alegría Una alegría Una alegría Un gran placer Tenerte en la noche De hoy Con nosotros Esas anécdotas Esa Esa historia Que muchas veces ¿Verdad? No se den entrevistas O no he tenido entrevistas Que se dé O O O O O peor aún Uno Guardársela para toda la vida ¿Verdad? En este momento Ha sido de mucha Satisfacción El poder decir Que eres de Moca Santo Domingo Tuviste en Puerto Rico Tuviste en tu papá ¿Verdad? Tuviste tu papá Y yo también Estudió en Puerto Rico Otra vez Cogí de tu señora Aquí en Puerto Rico También Esté casado Con tu señora Mi esposa Mi esposa De Aguada Puerto Rico De Aguada Pues mira Que hemos satisfacción De 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 Tú puedes llegar A un estado De los Estados Unidos Que no es tú Tu lugar de nacimiento Que no es donde tú creciste Que no es donde tú Donde tú Dices tus pasos Y llegar hasta el nivel Donde tú estás ahora Ser un árbitro Profesional Un árbitro De división uno Que ser árbitro Es bien difícil Porque Los echan En En una tómbola Y lo van a escogiendo Con pinzas Pero Es bueno que Carlos Nosotros Pues Hemos ido buscando atletas Pero nosotros también Nos interesa Este Este enlace Que es el arbitraje También lo hemos hecho En voleibol Claro Claro Abarcar Cuán sacrificado es Para un árbitro Poder ¿Verdad? Llegar a división uno En el caso de ustedes Arbitro El profe Este Superior En voleibol En voleibol Pasan Más Tienes Pero Es un jugador Pasa prácticamente lo mismo Es más malo Porque el árbitro Tiene que Es verdad Hay profesionales Jugadores profesionales Que viven del juego Están en el parque ¿Verdad? Pero Un ejemplo Carlos Trabaja ocho horas Y después eventualmente No se sabe Si puede llegar a la casa O se tiene que bañar En el mismo camerino Del parque ¿Verdad? Bueno Bueno Yo Cuando yo hago los juegos Aquí en Florida Profesional Como esta semana Que yo hice Yo salgo del trabajo A las cinco Llego allá a las seis El juego a las siete Y regreso para atrás Llego a mi casa Como a las diez y media De la noche Cuando hago colegial Yo trabajo De lunes a jueves El jueves Cojo un avión Para donde tengo que ir Me quedo allá El fin de semana Donde vaya Viernes, sábado y domingo Y el domingo A las ocho de la noche Cojo un viaje Para acá Para atrás Para Florida Para el otro día Ir al trabajo Tiempo que no se pasa Con la familia Pero que a la larga Tiene su recompensa A la larga Tiene su Su Real Acontecimiento Que es el poder Llevar también Ese Ese fruto a la casa También Un fruto extra Que en estos tiempos Es valioso Sí, claro, claro Y aunque al principio No lo entenderán Las doñas de uno Pero a la larga Van a ver el sacrificio Y después Terminan siendo ellas Fanáticas de uno Exacto, sí Yo me Yo me llevo a mi esposa A muchos juegos Este año Este año Ella no fue a muchos Porque por la pandemia Por la pandemia Pero ella mayormente Ella va Ella coge un fin de semana Y se va conmigo Para donde sea Eso es bueno Que te apoya Y eso es bueno Sí El apoyo ¿Me entiendes? Porque es un trabajo difícil Es un trabajo De que a lo mejor Ella está sentando Porque están gritando Buenas palabras Y ha pasado Y ha pasado Ese es mi marido Dice A ella le han preguntado ¿Quién es tu hija? Dice no El mío es el Mijo que está cantando Bola y extra Y después Están gritando Y cuando ella dice eso Se quedan calladitos No dicen Maná en el juguente O se cambian de silla Bueno Te gritan de otro lado Mira que le puso No le de con tirarte Con nada Nosotros Realmente Para terminar Ha sido una alegría Esta entrevista La teníamos ya hace tiempo Sí Por causa ajena Al tiempo Y a Y a la disponibilidad De nosotros O tú Y a nosotros Pues no podíamos darla Pero ya teníamos en agenda Porque Vimos el compromiso Y vimos la La mano que le ha dado A Richirín Que cuando yo vaya Afuera Y eso es bueno Eso es bueno Resaltarlo Esos valores Que tú tienes Como Como Domenico Puertorriqueño Que nos caracteriza Los dos países Que somos Países hermanos De una buena comunicación De una buena camaradería Cuando vamos allá O cuando nos visitan En cualquier deporte O en cualquier Sea lo personal Nosotros nos sentimos Suamente orgullosos De tu gesta De lo que has hecho De lo que estás haciendo Y lo que vas a seguir haciendo La carta deportiva Este Nos brinda A nosotros Como comunicadores ¿Verdad? El poder llevarle En la pantalla chica Porque esto se queda aquí Grabado Ya en la semana Está en YouTube Y toda la gente Por ahí para abajo Las puede ver La entrevista de hoy Y llevarle Las mejores incidencias De la vida Que muchas veces No se cuenta A veces pasa Desapercibido Pero en este momento Exacto De una persona ganadora Que perseveró Llegó a Estados Unidos Y ahora es uno de los más grandes Para nosotros En la parte deportiva Este aplauso Es con el mayor respeto Y cariño Gracias Gracias Muchas gracias Nuestro hombre De Puerto Rico También En alto Tremendo Carlos Gracias por esta gran oportunidad De llevar esta historia De Carlos Guzmán Gran amigo Hola Y un gran patrocinador De todos esos muchachos Con talento Que están llegando A la Florida De todos los países No tanto de Puerto Rico También De su país Santo Domingo Venezolano Que sabemos Que son muchos Los que ustedes Le dan la mano Así que Me siento muy honrado De poder tenerte acá Y saber Me aprecio Hacia ti Hablamos acá Semanal siempre Algo pasa Que nos comunicamos Exacto Exacto Así que De eso es el mejor De los éxitos Carlos Gracias por la oportunidad De haberte tenido Con nosotros Gracias Gracias Que pasen buenas noches Que nos bendiga la familia Igual Igual Carlos Guzmán Árbitro División 1 Y que de hoy Ya no va a ser más yankees No ya Ya dijo que ahora Va a los yankees Dos veces más yankees Fíjate Tremendas historias Tremendas historias De una persona Verdad Que Todo lo que le pasó De niño Carlos De niño Para donde está En la cima prácticamente No queremos dejar pasar por rato Que este sábado Estamos en Añaco Con el Team Garata Si las condiciones El tiempo ahora Lo ameritan Lo ameritan Pero Este próximo 11 de septiembre La segunda actividad De Benéfica De Garata De Garata Podrío Todos por que hecha Todos por que hecha Mañana comenzamos La corriente de béisbol A practicar Carlos Para los que no llaman Ya tenemos 8 equipos Confirmados 8 equipos Confirmados O sea Bueno No me voy a dar En el saltado Porque Jafa Lo va a decir Ya mismo Por ahí Si está Tiene el tiempo Para llamar Tiene el tiempo Para llamar Para cooperar Ni se diga Así que Estoy hablando con Hablamos con Elicio Serrano Saludos Elicio Serrano De la Pony Vapor De Puerto Rico Elicio Pronto estoy llamando También porque Necesitamos Que nos de más información Y a la misma vez Tiene una buena ¿Cómo te digo? Él es el presidente De Latinoamericanos De Puerto Rico ¿Cómo me dijiste algo? Y con él Vamos a estar hablando De una reunión No puede estar En la En la reunión Porque tenía La Pony ¿Cuál yo dije? Pony Mala mía Hay que hablar Muy rápido Es la Pony Vapor Claro Yo que salía En Pony También Los Piratas Era la Susube Que era Que era Pero tenemos Unas buenas ideas También Que con Elicio Lo vamos a Materializar Y entendemos Que Ya próximo Entiendo Que el Sub-23 Puede darse paso En Guayana Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cuando podamos Unirnos nuevamente Para ver El programa A ver cómo Corre Para ver Qué se puede hacer Tenemos los reglamentos Y eso Pero más adelante Las invitaciones Llegaron Vea lo que te digo Muchas gracias Para Carlos De parte de nuestra comunidad Por lo que han hecho Por lo que han hecho Por nuestros muchachos Eso es así Eso es el Gito Hablándole a Carlos Guzmán Eso Ha hecho una gesta Y muchas veces Se queda Tras bastidores No se menciona Pero no vamos a Hacer por alto Exactamente No es porque A mí me toque De cerca Porque está el hijo Bien envuelto Pero El mismo Willy Que es un árbitro profesional Chaparro Chaparro Ya pronto Tenemos a Chaparro Con nosotros Y pronto también A Carlos Rey También Por ahí A Carlos Rey Necesitamos Eso es así Te puedes ir a cooperar Y te esperamos Por la cooperación Pero Si quieres jugar O comunícate con Rillo Comunícate con Carlos Este sábado Si todo Si todo sigue En pie En pie Estamos en añazo Rafa Mañana nos fuimos de acuerdo Hay que ver Qué pasa de aquí En estos próximos dos días Porque mañana Estaremos haciendo Un chat de WhatsApp Sí Con el grupo Para poder comunicarlo De esa manera Voy a pasar con la oficina Te lo agradezco Lo podamos preparar ¿Quién? 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 Yo de vacaciones Yo de vacaciones Yo de vacaciones Yo de vacaciones Yo mañana comienzo a trabajar Yo voy Y buscamos lo que sea Allí Le buscamos Un almuerzo a flecha Y una chel Y nada Nada Anyway Lo que queremos indicarle Es que el 11 de septiembre Todos los caminos conducen Hacia aquí Hacia el parque El cedro Parque la comunidad Y cedro Y también Estamos tentando Con la última actividad Del año Benéfica Que va a ser en diciembre Va a ser en diciembre Y unas colitas Que vienen con la Colita de B-Bol Que ya tenemos Un equipo para jugar Para jugar Los sábados Ya vamos a estar jugando De aquí a los demás Todos los sábados Por y para abajo Acción en el julio González De nuestra comodidad Richie Yo creo que Reitaron En donde Vuelve el periodo Este próximo domingo El junco El junco El peño Recibe Los Los Blue Yates Los Blue Yates Reciben a los Cafeteros De Guayanilla De Yahoo Tienen como 10 Guayanilla Tienen 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 De 5 para abajo De Guayanilla Ah sí Tienen Que la juguera Un éxito también Porque son compañeros Interesante Que con igual Seco El 3 y 5 3 y 5 Igual Récord De Oye El Tienen Una línea Llega Pestosa Y eso vino Alesi Igual Alesi Porque Toda tarde Le mencionaron Alesi Tienen 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 Oye Ale Ale Estuvo una Tarde Prácticamente Perfecta Pero Luis También En el Juego La llevó Lejos Pero Lo que pasa Que están Los Molinos Yo creo Que ese Batazo De Luis Llegaba Como Le Corté En el Ponce Una vez A otro Equipe No No Porque Garata Deportiva